¿Qué? ¿Qué fue eso? Ah, supongo que olvidé sacar la basura. Queridos Timmy Moby, ¿quién se encarga de la basura después de que yo la tiro y a dónde se va? Muchas gracias, Juanita. Generalmente la recolección de basura se lleva a cabo a nivel de ciudad o municipio. Todas las poblaciones tienen un sistema local para recolectar y desechar la basura, incluyendo los residuos de tu hogar. Los residuos es la basura sólida no peligrosa. Ya sabes, cosas como las envolturas de los alimentos, papel de baño, electrodomésticos viejos y la cáscara de plátano que intentaste arrojar al bote de basura. Los residuos peligrosos como material médico usado, productos de limpieza y las pilas viejas se deben desechar de una manera especial, no dentro de la basura ordinaria. Los residuos son recolectados por camiones por lo menos una vez, incluso más, a la semana, debido a que la comida se descompone muy rápido. Los camiones generalmente cuentan con compactadores, que comprimen la basura a menos de la mitad de su volumen original. Si vives en un lugar con un programa de reciclaje, probablemente pasen camiones por separado a recoger el reciclaje que les corresponde. Lo que ocurre después de la recolección es muy variable. Una gran cantidad de basura es compactada para hacerla más pequeña, ligera y fácil de manejar. La incineración o quema es un tratamiento común, donde los residuos son cuidadosamente quemados. La incineración puede reducir el volumen de la basura más del 90%, dejando únicamente ceniza, vidrio y metal. La composta, otro método para tratar la basura orgánica, deja que los materiales orgánicos se descompongan hasta convertirse en un material orgánico rico que es un gran fertilizante para la tierra. Muchas personas hacen la composta por sí mismos y la utilizan para la tierra de sus jardines. Algunos materiales de desecho, como el vidrio, el papel, el aluminio y el plástico, pueden reciclarse y volverse a utilizar. En algunas plantas de transformación de residuos en energía, las calderas convierten el calor de los incineradores en vapor. Esta es una manera de reciclar la basura en forma de energía. Pero el método más común de eliminación de residuos por mucho es el vertedero. Los vertederos no tienen muy buena reputación, pero las leyes más recientes los han hecho mucho más seguros. Ya no son sólo unos agujeros en la tierra donde se vierte la basura. Los actuales rellenos sanitarios están diseñados para reducir la contaminación. Toda la basura debe estar a una distancia determinada del nivel freático para que nuestras fuentes de agua no se contaminen. Unos revestimientos de plástico y arcilla cubren el fondo, y la parte superior está cubierta por capas similares con el fin de que la lluvia no se filtre y arrastre sustancias contaminantes. Cuando un vertedero alcanza su límite de capacidad, puede convertirse en un parque, una zona de juegos o incluso un campo de golf. Sí, cada vez es más difícil encontrar buenos lugares para los vertederos. Los residuos son un producto inevitable de la vida y no existe un método perfecto para deshacerse de ellos. La mejor forma de manejar los residuos simplemente es producir menos basura que tenga que llegar a la etapa de eliminación. Puedes contribuir comprando productos con empaques sencillos, haciendo composta o descubriendo formas de reutilizar algunas cosas. ¿Ves? Si hubieras hecho una composta con la cáscara de plátano, esto nunca habría pasado.